Pues bien amigos, ya trajimos la primer becerra Charolais aquí al rastro a sacrificar es esta, vean y miren lo que nos encontramos aquí en el rastro puros toros ebús cruzas de suizos, braman cruzas de sardos puro animal pesado amigos arriba de 600 kilos ahí juzguen ustedes, vean como fueron alimentados miren este prieto, miren que lomos que piernas, que pechos este pinito muy bonito, miren como un olor con. Miren chau 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 Gracias por ver el video.